Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de AOEA.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de noticias de Smite. El día de hoy les traigo noticias muy interesantes, además de varias sorpresas. Así que este video no se lo pueden perder. Vamos a comenzar hablando primero que nada de fechas importantes. Ya que la semana que viene, día 19 de mayo, tendremos disponible el nuevo parche, que contendrá geniales skins y obviamente el nuevo pase de batalla jefe final. Eso quiere decir que el pase de batalla actual finaliza el día lunes. Así que si les quedan un par de recompensas por obtener, recuerden que tienen toda esta semana para poder conseguirlos. Además, aquí en el canal tienen videos para poder ver las nuevas skins del próximo parche. Obviamente para ver si les convienen o no. Y también tienen un video donde les explico el nuevo pase de batalla y qué ítems y recompensas contiene. Así que si no lo han visto, les recomiendo que pasen a verlos. Otra cosa importante es que vamos a recibir una actualización respecto a la UI del juego. Ahora mismo en pantalla están viendo más o menos cómo se verá. Así que me gustaría saber sus comentarios respecto al nuevo aspecto visual que tendrá el lobby. Pasando a otra de las noticias, como verán, esta semana no tenemos eventos oficiales de Smite. Seguramente que tendremos eventos de fin de semana. Obviamente que si yo me entero algo se los voy a hacer saber, así que tranquilos. Sin embargo, gracias a Smitefire tenemos un nuevo evento, por decirlo de alguna manera. Los chicos de Smitefire nos invitan a un nuevo desafío. Donde la idea es poder ganar una partida en menos de 20 minutos. Pero no solamente eso, sino que sí o sí tiene que ser con un mago. Lo que ellos nos dicen básicamente es que puede ser en cualquier tipo de mapa. Puede ser en justa, conquista, asedio... Cualquier tipo de partida es válido. Pero eso sí, tiene que ser en menos de 20 minutos y con un mago. Smitefire va a estar eligiendo entre 10 ganadores donde van a poder conseguir un cofre impresionante. Recuerden que este tipo de cofre da geniales recompensas. Así que yo creo que vale muchísimo la pena. Tenemos hasta el día domingo 17 para poder conseguir esta hazaña. Así que si tú crees que puedes lograrlo, no dudes en participar. Pero bueno, ¿cómo tienen que hacer para participar de este desafío? Principalmente tienen que ir a la página de Smitefire y crearse una cuenta. Una vez que tengan la cuenta creada y que hayan obtenido su hazaña, tienen que copiar la ID del partido. Si no saben cómo conseguir el ID del partido, se los voy a estar dejando ahora mismo en pantalla para que de una manera muy sencilla capturen ese ID y lo copien. Una vez que tengan su ID de partida, tienen que ir a la publicación de Smitefire y con el siguiente formato tienen que comentar en esa publicación. Así que así de fácil podrán estar participando de este nuevo desafío. Lo que nos dice Smitefire es que el día lunes de la semana que viene ellos van a estar anunciando a todos los ganadores. Y una cosa importante que no les dije es que por lo menos tienen que ser nivel 20 o mayor. Así que bueno chicos, espero que todos se animen y participen de este nuevo desafío. Yo seguramente estaré jugando un par de partidas a ver si puedo sumarme en este desafío de Smitefire. Antes de pasar a hablar de nuevas noticias, les comunico que junto con la comunidad de Prophecy España estamos realizando un sorteo para poder ganar una key de este genial juego. Para aquellos que no sepan de lo que les estoy hablando, Prophecy es el primer auto-battler con licencia de los personajes de Smite. Básicamente es un juego auto-chess con los dioses que son parte de nuestro juego favorito. Con una dinámica muy interesante y hacen de Prophecy un juego muy divertido. La comunidad de Prophecy España siempre nos está dando las últimas noticias respecto al juego. Por ejemplo, nos comunicó del nuevo parche que tuvimos hace poquito respecto a los emoticonos de cada uno de los dioses que la verdad que están muy graciosos. Así que es importante que sigamos a esta comunidad para estar al tanto de todo. Así que si este juego les interesó tanto como a mí, les voy a estar dejando abajo en la descripción un link donde tendrán todos los pasos para formar parte de este nuevo sorteo. Recuerden que este juego todavía está en una pre-alpha, sin embargo se está actualizando muchísimo con genial contenido. Así que yo creo que este juego les va a encantar. Y ahora sí, pasando a otra noticia importante. Y esta es una noticia reciente, ya que Smite nos comunica que Mercurio ha sido desactivado temporalmente debido a diferentes problemas que han habido dentro del juego. Así que tranquilos si no ven a Mercurio, básicamente es debido a diferentes problemas y bugs que origina en el juego. Ya están trabajando en solucionar todos los problemas con este dios, así que seguramente en breve ya estará disponible nuevamente en el campo de batalla. Pasando a otra de las noticias interesantes, y esto es respecto al ámbito competitivo. Como todos saben, este fin de semana Obey nos presentó un nuevo jungla y resultó ser Sino, que para aquellos que no lo conozcan es un jugador muy experimentado, fue el ganador de la Smite World Championship del 2018. Sin dudas, el nivel que tiene este jugador es brutal, y lo vimos obviamente este fin de semana cuando jugó contra el equipo de Sanguin. No podemos discutir que el nivel de Sino dentro de Obey, la verdad que le da otro peso a este equipo, y lo hacen un equipo muy poderoso en la SPL. Sin dudas, creo que es una incorporación muy buena por parte de Obey, y le deseo muchísima suerte a Sino en este nuevo camino en la SPL. Obviamente esto cambia muchísimo los papeles, porque como vimos este fin de semana pasado, no se cumplieron absolutamente ninguna de las predicciones. Cada equipo tiene la posibilidad de ganarle a cualquiera, y esto hace obviamente que la SPL sea mucho más divertida. Así que la verdad que ver la SPL últimamente está siendo muy bueno, y esperemos tener geniales partidas. Obviamente me encantaría saber su opinión, si piensan que será buen sustituto de Weekend. Así que me encantaría saber su opinión abajo en los comentarios. Y ahora llegó la hora de hablar de un poco de spoilers, ya que gracias a Data Mining conocemos futuras skins. Recuerden que anteriormente hicimos un video hablando de las skins para Apolo, a Willy, Camasot y Nua. Si no han visto ese video, se los estaré dejando por ahí, para que vayan a ver estas geniales skins, que ya conocemos su carta de presentación, además de los modelos. Así que pasen por ese video. Pero no solamente se conocen esas skins, sino que gracias a Data Mining, sabemos que el día 4 de julio vamos a tener nuevas skins, y en este caso serán Parakiles, Anubis, Belona, Llano, Tyr y Vulcano. Así que si alguno de estos dioses es su favorito, seguramente van a querer tener estas skins. No se sabe muy bien cuál será la temática, pero sin embargo sabemos que dioses serán los afortunados para nuevas skins. Algo también interesante que nos anuncia Data Mining, es que vamos a tener un evento de Red Bull, donde vamos a tener música temática, y además estampa de salto, Avatar y emoticones globales. Obviamente esto todavía no está confirmado del todo, así que será cuestión de tiempo de esperar, de que vendrá este evento de Red Bull. Todo este contenido estará disponible en el parche 7.6 de Smile. Ya antes de finalizar el video de hoy, les traigo muy buenas noticias, porque también tenemos un sorteo disponible aquí en el canal. Vamos a estar sorteando la última skin para Hell, que sin dudas está muy buena dentro del juego, y además vamos a estar sorteando la skin de Baba Yaga. Y obviamente si no tienen a este personaje desbloqueado, lo van a desbloquear automáticamente. Al igual que el sorteo anterior, les voy a estar dejando abajo en la descripción, el link con todos los pasos que tienen que seguir, para ser parte de este sorteo. Así que espero que todos se animan, porque las dos skins sin duda están geniales. Así que muchísima suerte a todos. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que cada una de las noticias les hayan gustado, y no se olviden de participar de los geniales sorteos, que tenemos disponible en el canal. Les voy a compartir un video interesante, por si todavía no lo han visto, yo además les voy a dejar el link, para que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.